¡Sequence of Cry! ¡Rainbow Corns! ¡Nuevos Rainbow Corns! ¡Sorpresa de lentejuelas! ¡Las más tiernas y suaves mascotas! ¡Con mágicas sorpresas de lentejuelas en su corazón! ¡Poppy Corns! ¡Kitty Corns! ¡Y sus amigos! ¡Unicornios! ¡Siempre algo nuevo! ¡Descubre una sorpresa única! ¡La puedes usar donde tú quieras! ¡Una sorpresa escondida! ¡Baby Boo Boo Corns! ¡Colecciona los 12 modelos! ¡Se venden por separado! ¡Rainbow Corns! ¡Distribuidor oficial Intec! ¡Gracias!